Mi nombre es Reisman Roláver García Martínez, mi emprendimiento es familiar con mi esposo. Es una farmacia que vende obviamente medicamentos y provee equipos médicos. ¿Cómo lo vemos? Apenas no estamos en un proyecto, no lo tenemos materializado, pero lo vemos como una farmacia migrada acá en San Javier, pero también en otras áreas, otros barrios de Medellín y se puede en todo el país.